Con este mensaje publicado en su cuenta de Facebook, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció que suspendía temporalmente la donación del 60% de su salario, que venía dando desde que asumió el poder en enero del año pasado para proyectos sociales. El mandatario explicó que debido a su situación actual, de la que no hace mucho énfasis, se vio en la necesidad de suspender dicha ayuda con carácter temporal. Es difícil, pero lo hago con la fe de que pronto todo volverá a la normalidad. Cuando así sea, volveremos a colaborar con la discreción acostumbrada. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, indicó en su cuenta de Facebook. José Manuel Morales Marroquín y Samuel Morales, hijo y hermano respectivamente del mandatario, están en prisión procesados por fraude en el registro de la propiedad. El presidente Morales tiene un salario mensual de casi 18.983 dólares. El dinero que ha donado el mandatario ha sido utilizado para proyectos sociales, como remozamientos de un museo y la elaboración de escritorios para escuelas públicas, entre otros.